Siguiendo con nuestra agenda nacional, en diciembre del 2022, el PCM número 29-2022 entró en vigor en Honduras, suspendiendo garantías constitucionales en 123 municipios para combatir la extorsión y otros delitos conexos. Después de 532 días con 8 ampliaciones y denuncias de abusos policiales, la medida se aplica en 223 municipios. La Asociación para una Sociedad Más Justa reveló que los resultados son pobres. El cobro de la extorsión aumentó, afectando a 283 mil hogares, con una impunidad del 99% y solo 74 condenas de 464 procesados. A pesar de una disminución en las muertes por delincuencia, la extorsión persiste. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas reportó abusos durante los operativos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Un tema muy delicado porque esta medida, según las organizaciones de sociedad civil, no ha funcionado en el país. Por ICN, una nueva conciencia.